Aquí me huelen y me huelen comentando desde mi habitación gente, bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six en el cual hoy por fin podemos concluir, por fin podemos decir que voy a abrir 40 pedazos de alfapacks madre mía lo que me ha costado ahorrar estos 40 alfapacks, me ha llevado mucho tiempo y tengo muchísimas ganas de abrirlos, de verdad que me ha quemado mucho el tenerlos ahí y no poder abrir ni uno que tenía tanta curiosidad por saber lo que tienen así que nada, de hecho muchos suscriptores me han visto los alfapacks en los directos y me han dicho, oye Mewel abre tal y algunos incluso me habéis dicho, oye Mewel yo estoy ahorrando para tener 50 alfapacks cuando tengas 50 alfapacks te paso mi cuenta y los abres y los grabas y yo pues encantado así que si alguien se anima pues ya sabéis que por Twitter o Insta me podéis contactar así que nada, vamos a abrir estos pedazos de 40 alfapacks, yo creo que ya solo por el esfuerzo de ahorrarlos un like y una suscripción se agradece muchachos vamos a ver que nos toca, yo no tengo muchas muchas cosas en mi cuenta bueno no sé, a medias tengo bastantes cosas pero tampoco tengo todas ¿no? así que veremos a ver que nos sale, creo que solo una vez compré 50 alfapacks y ya está, y el resto de alfapacks han sido que me han ido tocando así que nada, no nos vamos a demorar más, vamos a darle chicha a ver si nos sale algún que otro hielo negro que no esté duplicado a ser posible y vamos a empezar, bien, empezamos con un profesional esto va bien, oh no está nada mal, una cabeza de Jager que parece que tiene que pasar la boca bueno, no está mal pero yo tengo a Jager Elite así que no me interesa este casco no está mal, no está mal, podría ser peor, pero bueno me dan un mazo de rabia que no puedan tocar uniformes en esto bueno, una basura, sinceramente lo mismo, tengo a Bandit Elite, a Iku Elite y a Jager Elite con lo cual los camuflajes de pistola uso los de Elite en el GSG9 que la verdad es que están mucho más chulos y lo dicho, me da mazo de rabia que no hayan uniformes en los alfapacks ojalá saliesen uniformes, me molaría muchísimo bueno, vamos para allá, ahora me calláis la boca porque resulta que sí que saben este no está mal pero blanco duplicado así que nada, de todas formas lo dicho es que es una putada cuando tienes porque tengo a Doc y a Rook Elite y es una putada porque claro, tengo esos camuflajes y es como mmm, aquí quiero ya un camuflaje de revólver pero bueno, no pasa nada, no pasa nada a ver si nos sale, quiero cositas, quiero en plan cabezas para gente de DLC es lo que quiero actualmente a ver si tenemos suerte, ojo, se viene épico mmm, no está nada mal, cabeza de Nuttor también, te cohetiste es que yo no sé qué hago abriendo al papáx si me toca todo para personajes que tengo elite me ya me podrían tocar cositas para Twitch, por ejemplo que no la tengo tampoco muy tuneada para Thermite, también me molaría mucho este está muy guay, la verdad, no vamos a negarlo la verdad es que es de las mejores cabezas yo creo que tiene Mute pero, no me lo voy a equipar vamos a seguir abriendo por aquí a ver que nos salen vale, una Z para la MP7 no nos interesa, además ya lo tengo duplicado así que, pues nada, vamos a seguir abriendo no sé cuantos alfa packs ya vamos ya, creo que es 6 o por ahí no lo sé, ojo, se viene, madre mía, estamos teniendo mucha suerte, eh ojo que sí estamos teniendo mucha suerte esto ya es otra cosa, eh esto ya es otra cosita ¿dónde estás mi querido back? con lo que me gusta mi back vale, tenía el hielo negro en este arma y en este tenía el camuflaje este de madera que también me mola un montón la verdad, de hecho, creo que aquí en la M... es que esto es una M16, ¿no? tengo este también que me mola mucho pero obviamente me gusta más el hielo negro y en el otro tenía el de madera que también es uno de mis camuflajes favoritos no uso este arma porque al final, es que mira, no tengo ni la mirilla puesta bueno, no la tengo puesta porque hice un vídeo sin mira tengo este camo que me flipa, la verdad me mola muchísimo así de madera el arma, está tremendo y luego tengo otro por aquí también, el pico de fuego ¡ah! este también, wow, este fue de los primeros camuflajes que me compré en el juego ahora que lo veo hostias está gracioso, está guay este pero, obviamente, donde hayan dos hielos negros bueno, esto también está guay, joder, el pack tiene camuflajes chulos donde hayan dos hielos negros que me quiten el resto madre mía, el pack, full hielo negro guapísimo y camuflajes para la pistola no debe haber otro hielo negro por aquí que yo no sepa no, no, no había suerte bueno, bastante bien, de momento un hielito negro 36 alfa packs o sea que... no nos podemos quejar no nos podemos quejar nada, chavales vale, a ver qué sale por aquí esto suena duplicado, eh olía duplicado de todas formas tengo un camuflaje para la escopeta de Valkyria que me flipa que pone en plan Valkyria en rojo está tremendo vale, continuamos profesional oye, estamos teniendo mucha suerte, eh onda, pues esto está guapo, eh este está muy chulo a ver, lo que pasa es que las pistolas eh... ¿quién lleva pistola? Thatcher porque tú llevas SMG y vosotros lleváis SMG los dos claro, únicamente Thatcher eres el único especialista del cuerpo inglés que no lleva... pero me mola, eh me mola bastante este camo pero me voy a dejar este porque me gusta más el trabajo más creo que con Sledge no, ah bueno es que tengo aquí el hielo negro es que tengo un lío porque como tengo la cuenta de Play la cuenta de Xbox y la cuenta de PC en PC creo que tengo el camuflaje este de la bandera inglesa sí, aquí no lo tengo en PC en PC tengo el camuflaje de la bandera inglesa para inglesa perdón, inglesa para todos los agentes del SAS plan, para la L85 y para su fusil pero aquí no es que me ligo, eh igual que el hielo negro el hielo negro creo que lo tengo en Jagger en Play o en PC pero aquí no no lo sé la verdad es que tengo un cacao vamos a seguir abriendo por aquí Alpha Pugs este huele a duplicado es que huelen, eh los Alpha Pugs huelen a duplicado este huele a común normal sin duplicar me ha adelantado ahí un poco los hechos este ha estado chulo la verdad este camo pero, claro duplicado pues pero bueno nos van dando créditos que no nos viene mal ojo, ya está ya estábamos hablando en ver un épico uff tía, esto sí me mola, eh este sí me mola a ver porque más para Blitz no me gusta su élite con lo cual no lo pillé y claro tengo este que es tofeo tengo este que es súper feo también y este es épico y está muy guapo poco más de Blitz bueno, es que este por ejemplo me parece también feísimo este no está mal pero no es que habría que combinarlo con un uniforme este me gusta mucho aunque sea profesional es que ni los camuflaces sencillos son los que me molan y la verdad es que el que más me gustaba era este que os he dicho y este son los que más molan y os digo es que molaría más lo que nos dicen uniformes en los alfapacks para combinar con esta máscara pero un uniforme blanco o negro total este queda súper guapo o algo así molaría pero bueno esperaremos a bundles como el que ha salido de Castle y de Blackbird que están chulos a ver si sale alguna cosita vale seguimos seguimos abriendo alfapucos vamos allá 29 nos queda madre mía es que se van en nada parece que hay un montón pero cuatro épico vámonos me parto está guapo el amuleto no uso amuletos porque tengo los chivis y tal pero está guapo el dimetrodol kawaii hace mucho que no me tocaba un amuleto en un alfapac pero que pasa tú este para qué para bandit pero tengo bandit edite de todas formas está guapo se le ve muy viejo ahí al bandit mirad que cara tiene de arrugado cuántas arrugas bueno este está guay la verdad es bonito es elegante es épico pero tengo al edite que mola mucho más verle calvo duplicado nada fuera nada más feo como el solo duplicado también ¿verdad? todos los comunes que pasa que los tengo ya hostia pues este está guapo pero pasa Twitch creo que tengo el hielo negro eh sí mejor hielo negro es que el hielo negro es un camuflaje que lleva en el juego mucho tiempo y a mí me parecen de los camuflajes más bonitos junto con uno que hay de Maverick que creo que tengo solo en PC para la M4 que sí para la M4 creo que es que es precioso que es como de lava está brutal eh duplicado para Twitch otra vez madre mía dos alfapacks para Twitch ese lo pasa que es feo otro épico yo no me quejo este está bonito pero quien usa ese arma ¿sabes? está bien pero bueno no en el fondo está feo no en el fondo feo no me gusta me lo he pensado vale a ver ojo ahí otro amuletillo pero esto es una tartita muy sencilla bueno no está mal vale continuamos por aquí he quitado el overlay este que estaba por ahí abajo porque creo que ahora no es tan necesario está más para directos perdonadme por haberlo dejado puesto no pasa nada vale seguidme por aquí este lo tengo ya ¿no? un poco feo ¿no? está guay por lo que ponen el cargador hay como unas letras ahí no son dibujos está guay este es un camuflaje sencillito pero no está no está nada mal la verdad está sencillo vale si no tuviese ningún camuflaje estaría guay ojo épico otra vez no lo puedo creer tío sin desgracia a ver 2750 chapitas no está mal debería andar un poquito más yo creo eso deberían ajustarlo que al final que te toquen duplicados es una faena tío entonces que te den más pelas oye esto está guay para ser común para ser común no digo que sea el mejor camuflaje no sé que tengo a ver en las es que la verdad es que ya tengo tantos amuletos tantos camuflajes no está nada es que no lo veo aquí tantas cositas que al final se me se me pira a ver es que el que tengo mola mucho este está muy guay luego tengo los de la elite y este es que este está muy chulo de otra forma la G36 no la uso y el R4 llevo el de el de cowboys que me flipa luego este que lo he llevado mucho tiempo este que no sé esto de qué es este camuflaje ah de la colección ah de la vale de la colección de esta especial que hubo de Rainbow Six y luego esta de showdown que me flipa a ver no me flipa pero está guay vale seguimos 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 por aquí más alfapucos va más alfapucos 19 nos quedan la verdad es que ha merecido la pena ahorrar alfapax voy a volver a ahorrar porque está guay hacer un pack open duplicado para Thermite mira que estoy buscando camuflajes chulos para Thermite porque no tengo ninguno a ver como suena hostia que guapo está tú vale como mola no me gusta ponerle camuflajes a Libby porque al final para los hologramas a veces que viene bien patrolear pero pero que le den está guapísimo este camuflaje es como el de el de showdown que a mi mola 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 mazo no me gusta no sé cuántos nos han salido amarillos dos ya no tres no dos bueno no lo sé da igual en caso es que están guapos vamos otro profesional los profesionales no suelen gustar hostia está guay son son marecitas de ay que gracioso lo que pasa es que para frost tengo el de la bandera de canadá que me gusta mucho más pero esto está guay está bonito no vamos a negarlo aún como no madre mía otro vámonos chavales vámonos hola el tema para esta pistolita que no tengo nada genial que de lujo que me haya tocado un camuflaje para esa pistola que guapo para el IBI para para maestro para esta además que es que es justo la que uso que tengo los camuflajes estos de gemas que están muy chulos pero no en todas las armas me gustan este está mucho más guapo me lo regalo además un suscriptor estos del pack de gemas que lo uso bastante muchas armas lo llevo creo que en termite lo llevo ahora mismo o sea que uy me he equivocado madre mía que lenta joder comparado la verdad es que como hay veces que juego en PC el menú en PC va a toda pastilla en Xbox va más lento y en Play también pero está guapete el camo este en plan la hace así como así oxidada la pistola al final se llama así sangrienta y oxidada guapísima vamos a ver si nos toca más alza packs de estos potentes venga oh perfecto estamos teniendo mucha suerte estoy viendo muy pocos comunes no está mal no está mal pero es que mi Valkyria mi Valkyria está muy guapa no la tengo con el elite porque me encanta este uniforme que le llevo puesto me flipa a ver tengo tengo bastantes cabezas para Valkyria pero es que esta está guapa esta es la más guapa mirala con su pelito corto la Valkyria que bien vale para que no pase calor que le hace mucho calor tres alfa pack chicos por lo menos uno dorado por lo menos uno dorado este huele a duplicado de pistola pues no mirvana solo por el nombre mola pero camuflaje es feo es que es feo o sea porque hacen camuflajes tan feos tío que necesidad quien se va a comprar es que esos camuflajes están para que te toquen aquí quien se compra eso lo tengo ya este si que lo tengo con eso no va a mi ver el monito de ese morado bueno 310 créditos no está mal otro madre mía muchos comunes ahora no me está gustando feísimo es que es feo o sea prefiero mil veces antes que ponerme eso prefiero mil veces en que arma creo que en las de Maverick la llevo bueno llevo lo de la no este camuflaje veis el de este me parece mucho más bonito que esos y son de estos universales estos camuflajes que yo me los compré o no se si los regalaron muchísimo más bonitos tío que cualquier otro camuflaje de esos ragajón lunares y esos son unos camuflajes que están en el juego siempre pero son todo básicos y me flipan vale 10 alfapacks madre mía que rápido se me han acabado vale vamos 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 bien ya hemos roto la racha de los comunes este es feo de pelotas está un poco mal rollete pero es que es feo ya lo tenía de todas formas otro profesional vamos regla se llama ya lo tenía seguimos con un con duplicados vale mía me estamos dando un mazo de monedas bien un amarillo que habíamos dicho vamos oye pues está gracioso pero vale que sí que parece un plátano pero pero no sabéis o sea no de todas las armas que hay no ah me descojono que tiene hasta la etiqueta del plátano ahora lo vemos es que tengo un camuflaje en la escopeta de valquiria que me gusta mucho pero ese del plátano está gracioso habría que ver como le queda muy fea muy fea no me gusta ah para no también interesante luego vemos vale un épico estos también están guays ha hecho que pasa aquí tres épicos iguales me han tocado la cabeza del bandido o sea con la de alimentos épicos que habrá vale mía feo si este camuflaje lo bueno es que ya me tocan una vez y no me pueden volver a tocar estos feos madre mía pero que horror de camuflajes cuantos alfapacks nos quedan nos deben de quedar muy poquitos vale ya de comunes por favor cuantos nos quedan el último aunque no sea común me conformo no vamos a ser aquí avariciosos joder mira que he dicho que no quiero ser avaricioso encima duplica desgraciado bueno hemos sacado bastantes créditos por lo menos que eso pues mira viene bien tenemos ahí 22.000 chapitas para comprar y vamos a ir rápidamente a valquiria donde estás valquiria aquí estás cariño que la escopeta no la uso a mi dios ya me podría haber tocado un camuflaje para el mpx que es la que uso es que no tengo nada tengo los bandos de gemas y demás que lo tengo puesto eso porque así va a juego ya completa la pava pero veis la escopeta tengo este es que además este me lo compré cuando valquiria la escopeta funcionaba o sea que imagínate que está guapísimo que pone ahí valquiria es que está tremendo pero este del plátano la verdad es que está gracioso no vamos a negarlo y este de aquí que es antiguo este también está guay pero bueno vamos a poner el plátano musa que está está gracioso bueno pues hasta aquí el abriendo alfapacks madre mía cero alfapacks de nuevo tengo que volver a recolectarlos lo dicho si os toca si tenéis una colección grande de alfapacks de al menos 50 decídmelo y lo abriré aquí en el canal sin ningún problema chicos espero que os haya flipado el vídeo nos vemos en el próximo chao chao chau